Este siguiente juego está en inglés. Se llama Dance Revolution. Está bien. ¿Lo puso Jorge? Está bien. Comienza Emirran. ¿Ok? Comienza Emirran. Vamos. Las palmas. Eso. Eso se llama Te Cacho y a ti también. Te Cacho, a ti también. Te Cacho, a ti también. Eso. Ok. Por el culo. Te Cacho, a ti también. Por el culo. Y hazme una rusa. Te Cacho, a ti también. Por el culo. Por el culo, por el culo, por el culo. Hazme una rusa. Hazme una rusa. ¿Y tu paso, y tu paso? Y te lavo la ropa. Te lavo la ropa. Y te lavo la ropa. Ok. Vamos a Milran. Tú puedes. Vamos a Milran, te cacho, te cacho. A ti también. Ok, ¿qué sigue, qué sigue? Por el culo, por el culo, por el culo. ¿Qué sigue? Eso, la rusa, muy bien, la rusa. ¿Y qué sigue después de eso? No, no, no. No, no, no. Vayan para allá. 200 soles para él. Tenías que lavar, oye. Comienza Merly, comienza Merly, ¿sabes? Comienza Merly. ¿No te...? Comienza Merly. En tres, en dos, y un, ya sé. Eso. Qué hija de su madre. Hay que ganar, mamita, hay que ganar. Hay que ganar, mamita. Ese paso se llama, ni cagando, Mónica. Ni cagando, Mónica. Ok, vamos. Tres, en tres, dos, uno, Mónica. Eso. Ni cagando, Mónica. Ni cagando, Mónica. Ni cagando, Mónica. Eso se llama... Lo logré, Merly, lo logré. Lo logré. Ni cagando, Mónica. No, espérate, vamos. Ni cagando, lo logré, Merly, lo logré. Eso se llama, quiero sacar a todos del juego. Eso se llama, la venganza de Mónica. Si me rompo algo, ropa a la tonta. No te preocupes. Sí, 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 sí. Vamos. Un, dos, y un, dos, tres, y va. Vamos. Ni cagando, Mónica, ni cagando, Mónica. Vamos. Merly, te cagué, exactamente. Merly, te cagué. ¿Y ahora? Una más, una más. No. La recogida, la recogida, ok. ¿Cuál? Por favor, si alguien está en camerinos, váyase. Váyase. Jorge, Jorge. Jorge. Puta madre, Jorge. No. No, vamos. No, vamos, vamos. Mónica, vamos. Un, y dos, y un, dos, tres. Ni cagando, Mónica. Ni cagando, Mónica. Merly, te cagué. Merly, te cagué. Merly, te cagué. Vamos. Vamos, Mami. Aquí estoy para ti. Vamos. La paradita. Ok. Y agrega algo, agregame algo. Agregame algo. Ok. Vamos, tres, y va. Ni cagando, Merly. Ni cagando, Merly. Te cagué, te cagué. Ah, para abajo. Recogidita. Y culito. Ah. Le botón o hijo. A la mierda, weón. Ok. Eso no está en el contrato. A la mierda, weón. No sabía que habías hecho caporales, hermano. No, nos serviríamos de ponerle nombre a eso, pero ya que siga, no más, yo quiero que lo haga Mónica. Vamos. Va, va. Mónica. Ni cagando, Merly. Ni cagando, Mónica. Te cagué, Merly. Merly, te cagué. Merly, te cagué. Esa es la desmayada. La recogida. Eh. Ok, perfecto. Ok, ok, ok. No, no, no. Ahí está esto. Ah, ya. Eso está fácil, eso está fácil. A la mierda. Vamos, Mónica. Mónica, 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 Mónica. Mónica. Vamos, ok. Vamos, Mónica. No, Mónica. No, no, Mónica. Merly, te cagué. Merly, te cagué. Merly, te cagué. ¡Eso! ¡Ay! ¡No, míralo! ¡Oh, oh, oh! ¡No, la levantada, eh! ¡Caporal, caporal! ¡Caporal! ¡Cayudo, cayudo! ¡Mano! ¡Chaveteada, chaveteada, chaveteada! ¡Uuu! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, Merly! Perdón, perdón. Increíble, Mónica. ¡Mónica! A la mierda, eso, vamos Te cagué Merli Oh, desmayada Culito, oh, culito Eso, caporal, 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 caporal Chaveteada, chaveteada, chaveteada Ahí está Ahí está, eso es fácil Ya está, ok Y un, dos, tres Merli Te cagué Merli, eso es, muy bien Eso, desmayada, qué rico Muy bien, levantada sexy Wow, wow, wow Ahora, ¿qué sigue? Caporal, caporal Muy bien Chaveteada, chaveteada, ok, chaveteada Muy bien A la mierda Qué pendeja eres Agrega Ok, 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 redondito, redondito, redondito Hey, no digas así ¿Qué? Jorge Ya van dos Jorge, te vas Siéntate, siéntate concha tu madre Siéntate concha tu madre Vamos, Mónica Porque todo el mundo está contigo Món, 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 mónica Mónica, món, mónica Mónica, món, mónica Mónica En tres, dos, uno Va Celadín! Coy la rola, mi bru. мне mónica, mónica, molt mónica! mónica, 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 mónica. ¡No, no, no! ¡Ya acabó!